Iluminea Fins y Hechos Me presentan Iluminea Podcast. Queremos dar un agradecimiento muy especial a Eidifel por apoyar este humilde proyecto. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que han estado bien en este transcurso de semana. Y nada, hoy estamos con el capítulo número 2 del Iluminea Podcast con un invitado muy especial que ya habrán visto en el título del video quién es. Y nada, con ustedes, Iluminea Podcast presente. ¡Bravo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos muy felices de encontrarnos con un invitado súper especial. Estamos muy felices de tenerlo aquí en nuestro set. ¿Sí o no antes de iniciarnos? Claro, nuestro invitado ha viajado mucho por Ayacucho. Creo que ya conoce todo Ayacucho. Nos ha ganado. Y es el Chico New. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Muchas gracias chicos, de verdad estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Nada, agradecerles la invitación también a Linda, a Anthony y también a todo el equipo de producción de Iluminea Fins. La verdad son unos chicos alegres, me han tratado excelente la verdad y nada chicos, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Claro, Chico New justo me estaba comentando que él vive no tan lejos del estudio y es a unos cuantos, a unas cuantas cuadras nada más. Ah, eso sí, la verdad me parece conveniente a que seamos vecinos. Coincide con nuestra invasión también. Estamos cerca a las faldas del cerro amigos. También, adivinen quién estaba en mi costado, creo que ya lo han visto ¿no? Claro, ahí está. ¡NXP! ¡Bravo! Él me va a estar ayudando en este tema de la conducción ¿no? Porque a veces yo solito no puedo y me tiene que ayudar alguien para hacerlo ¿no? Sí, es que lo que no sabes es que pronto lo voy a reemplazar así que soy práctico. ¡Gracias gente! ¡Adelante Anthony! Y bueno, como te estaba diciendo Chico New, él vive cerca acá al estudio y justo le estaba comentando para hacer algunas otras próximas colaboraciones. Bueno, a mí la idea me parece genial de verdad hacer una colaboración. Incluso no irnos con todo el equipo de producción de Illumina Films y pasar un buen rato ¿no? Y el lugar tal vez no puede importar mucho porque vamos a estar en una buena compañía. Pero si es que nos toca un lugar así bonito para ir a visitar, distraernos, quién sabe hacer hasta una fogata, estaría estupendo ¿verdad? ¡Precioso! Pienso que sí saldría un buen material ¿no? Claro, claro que sí. Haríamos chongo. Esto va ahí al equipo de producción, mi amigo Walter, le gusta viajar mucho también. ¡Oh sí! Solo que él se va solo, no nos lleva. Es un ermitaño. Y no, no, no. Es un viajero ermitaño. Chico Neo, cuéntanos, ¿cuál es el verdadero nombre tuyo? O sea, porque Chico Neo es obvio que es tu canal ¿no? Queremos conocerte. Es un secreto, nunca sabemos. O quizás es un secreto, claro, y no puedes decirlo. Ahora voy a abrir mi agüita para... Claro, claro. O te vas a estar esperando los mil suscriptores, los mil suscriptores. Y no te reveles el nombre. Bueno, chicos, a ver, les comento. Para empezar, mi nombre es Abel Quintanilla, Yaxa, doble L-S-S. Ya sí que es el video. Ya sí sabía. Y bueno, me puse el Chico Neo más que nada porque en esos tiempos, hacía varios años, me gustaba ver muchos videos de YouTube, no sé, bloopers de gatos y una que otra cosa. Entonces, este, llegué a un punto donde hice click a un video que quería ver y no me permitía. Entonces, YouTube me, me, prácticamente tuve que crear mi canal, mi cuenta, todo eso para poder ver esos tipos de videos. Pero no, no, no piense en nada mal. ¿Cómo llegaste de videos de gatitos? No, este, sino que a veces había así peleas entre pitbulls y todo eso, de eso. Por eso es que... Claro, de chico Ay, chicos El que pasó mal, like al video Porque eso tienes que ver con mayor religión, chavales Claro, o sea, y justamente por ese motivo me creé mi cuenta Entonces ahí me decía pon tu nombre, algún nickname Entonces ya pues yo sin pensarlo, no sé, le puse mi nombre y ya había, ¿no? Ay, como siempre El chico, Niu, ya, sí, a ver Y así es como nació el nombre Y nada Interesante, interesante Fue de esa manera como inició el nombre del canal, ¿no? Y bueno, este, chico Niu, cuéntanos ¿Y cómo te animaste a crear ese tipo de contenidos en tu canal? Bueno, más que nada principalmente fue porque yo me gustaba juntarme con mis amigos, este, y ya de hecho, cada sábado nosotros ya decíamos ya plan de no sé a dónde nos vamos o no, que acerque aunque sea para pasarla bien, ¿no? Y ya pues fue ahí que mi amigo como él manejaba bicicleta él participa mi amigo Oliver ¿Ya? Es Racer Racer él baja así con su bici esas bicicletas que tienen con doble suspensión downhill ajalas montañeras ajalas montañeras y él desciende, ¿no? Entonces y él solía comprarse esas Gopros entonces a mí me parecía genial porque veía todo lo que corría entonces una de esas trajo a nuestro paseo él trajo su GoPro y no sé así de la nada a ver voy a grabar decía, ¿no? porque me miraba así y era todo grandazo, ¿no? Y como hacer de chongo, ¿no? Y aquí estábamos a ver con el con mi pata el crespo decíamos, ¿no? Estamos acá Ah, chicos, ¿qué tal? Y así cualquiera va a hablar Si ya viste los primeros videos era algo así preguntaba así a los chicos Entonces ya así de la nada inició y justo ese día grabé, me acuerdo tipo así ya para, no sé para para editarlo y subirlo así a YouTube fue cuando fuimos a hacer canotaje en Guanta y ahí él llevó su GoPro y ya pues yo grabé así con mi celular y le junté las las imágenes con la GoPro y quedó genial desde ahí me gustó ya como que les decía chicos Le agarré el gustillo ahí Ajá Sí, fue más que nada por eso que me Principalmente fue o sea los que mayormente con lo que me dices los que empiezan en YouTube es entre joda entre amigos, ¿no? Sí Yo también empecé así Pero a nadie le importa Sigamos con mi No, no debería ser a mi línea Ah, perdón Yo quiero hacerte una pregunta Tú ya te conoces casi todo de Akucho ¿verdad? En tus en tus videos que has hecho Bueno, así bueno sinceramente les digo he viajado solamente a lugares o sea ni tan cerca ni tan lejos aquí alrededor de Huamanga y la verdad solamente bueno ¿cómo les digo? Quedé impresionado porque no sabía que había no sabía que había estos lugares aquí cerca entonces como mi amigo también se metió a una empresa de turismo nos complementamos bien ya pues me jaló y empezamos a viajar así a tales lugares ¿y cuál fue el lugar que más te impresionó que más te gustó acá en Ayacucho? Fue el del Este hay uno que wow que cuando fui a grabar dije pucha madre ¿qué estoy haciendo? yo debería estar aquí en mi casa no sé editando otro tipo de video sino que bueno fuimos al al Razubilca acá al Nevado al Razubilca y bueno en esa fecha no había no había nieve pero o sea el frío era igual y si llegamos a la falda del cerro y eran prácticamente cuatro horas de caminata de trekking y pucha tú llegas ahí llegas hasta la cumbre más o menos no sé si se ve hay una cumbre y después de esa cumbre bajas al otro lado parece otro planeta de verdad parece Marte te juro interesante y nuestro guía el montañista que es un amigo nuestro también de cierta manera le confiábamos a él porque él se iba primero y acomodaba la cuerda en la piedra y nosotros estábamos así así el abismo estaba así hacia el cerro y nuestra cuerda así pegados yo con mi cámara acá así con la cámara todo día lo que estoy haciendo grabando así de hecho hay varias partes que he eliminado a veces también digo no me gustaría subir esas partes que no corto porque de verdad pucha que brutal estaba así con mi cámara y las piedras de arriba no paraban de caer porque el que estaba subiendo también caía y esas piedras son cortantes son tipo esos de los neandertales que lo talan para cortar así son filudas y nada eso me dio mucho me gustó también a la vez porque cuando llegamos a la cima que era casi unos 5000 metros sobre el nivel del mar fue una vista impresionante chicos de verdad me dije a mi mismo wow lo logré yo me pensaba que no suba usted pero no incluso ya había hecho ya casi el 70% del video y no podía detener tenía que seguir nada más justo mi pregunta iba por ahí que es lo que te inspira a hacer todo lo que haces que es lo que más o sea cuando haces un video que es lo que dices wow lo estoy haciendo por esto que es lo que te inspira para seguir haciendo y subiendo contenido bueno este lo que a mi más me inspira es dentro de unos años ya este no no sé 10 20 30 años ver más o menos las cosas que a mi me hubiese gustado realizarlo y y decir de que si al menos lo he intentado lo llegué a hacer ¿no? y bueno más que nada eso es lo que me hace sentir bien porque a veces yo veo algo donde vaya así o veo algo que me interesa que puede ser un video lo planeo así unos dos semanas tres semanas y estoy y así y ya está y la idea está dando vueltas en mi cabeza y no me deja entonces no tengo que hacerlo entonces va lo hago y ya y me siento bien conmigo mismo esta idea la que se me vino la hice y ya bacán por ejemplo una vez un ejemplo siempre quise grabar en San Juan en la feria de San Juan porque yo de chivolo pucha iba ahí y mi viejo me mandaba me mandaba como a vender autopartes no de carro bueno ese es otro temito pero o sea y bueno siempre me llamó la atención grabar allá y ya pues lo realicé también lo hice lo traté de hacerlo de la mejor manera ya pues es la satisfacción de cumplir tus objetivos a corto plazo sí qué bonito justo estabas comentando que así has hecho muchos videos extremos y justo ayer yo estaba viendo uno de estos videos creo que es en la laguna esmeralda creo que de Huanta qué hermosa laguna pero sí y justo estaba viendo que el bote era muy delgado y como que tú te estabas adentrando muy muy así y no sé yo acá quisiera preguntarte no te da miedo creo que eres muy extremo en tus videos bueno si es que el video y el lugar amerita sí de todas maneras tiene que grabar porque a veces eso es a lo que la gente le gusta la aventura de poder hacer cosas que tal vez no se imaginaba entonces no ese día justo perdón para el gallo lo corta la huita la huita vuelvelo a decir desde el inicio hacemos un corte comercial aprovecha aprovecha para pedir auspicio de un agua mineral exasa auspicio ya en qué estaba en el video extremo en el video extremo bueno sí como les decía hay puntos durante la grabación en el lugar que se está haciendo o en una parte de la caminata o del transcurso hay puntos difíciles hay que hacer un esfuerzo entonces uno a veces no está tan seguro ¿no? a veces pero sientes que tienes que hacerlo a alguien que le gusta hacer contenido entonces de alguna manera tomas ese riesgo entonces sí ese día me acuerdo que no era un bote precisamente era un pádel era un inflable ¿no? y eso es para ir así remando tranquilo sino que no sé me gustó y como el lugar era tan tranquilo de verdad no decías nada se escuchaba el viento la brisa recaso entonces cuando ya entramos al lago le dije a uno de mis amigos préstame el pádel porfa voy a adentrarme con la cámara voy a que una cosa es grabar porque ese pádel es inflado o sea se mueve y un paso en paso me iba con toda la cámara entonces estaba dándome vueltas para poder acomodarme y grabarme así porque la sensación es muy bonita ajá incluso apagé un rato mi cámara y tipo me dormí así estaba wow ¿sí? ¿te dormí? sí en una les juro y estaba como que cerca no sé el nombre pero es un tipo de fobia que le tienes miedo a lo que hay debajo del lago o lo que te están mirando sí cuando un momento así llegué a cerrar los ojos sentí eso y luego miraba a mis costados también sentía eso sí porque yo era brutal y tenía que hacer así con mi mano porque no no había llevado el remoto con mi mano estaba llevando así hasta la orilla ya pero pero tú sabes nadar o no no sí sé nadar sí sé nadar ah ahora todos tienes no pero es el lugar ese frío pues imagínate sí porque yo incluso una vez grabamos un video acá con Walter y fuimos también ¿dónde era Walter? creo que también era la cueva de mi timache ah no ese es otro ¿qué hacían los dos solitos? no hay otro que es donde está la laguna también fuimos una laguna a grabar de quinoa más arriba ajá ajá y grabamos con drone y el drone todas las imágenes que nos mandaba de arriba era todo oscuro en el medio de la laguna esa me da miedo y eso es lo que a mí te me da miedo pues cuando yo vi tu video que te estabas entrando y peor que el bote ni siquiera es un bote así es así nada más y yo dije wow este chico niño es muy aguerrido muy aguerrido para meterse a los muy aguerrido para meterse así a los a las lagunas así más extremas porque de verdad yo no lo haría esa valentía sí valentía eso es lo que te lleva a hacer videos también esa sensación de la adrenalina que sientes claro sí porque el video más extremo que yo hice justo acá Walter lo dijo es el de Wari yo entré a la cueva de Wari sí estaba oyendo y yo lo entré con miedo porque para serte sincero a mí me da miedo la oscuridad es que no iba conmigo para que lo tuve no de verdad yo entré con miedo porque yo creí que solamente era así como cualquier juego o sea como este cuarto así nada más pero yo apuntaba con los focos y la luz se perdía o sea que era más todavía más sabrento y justo entramos con él con Walter y con Milagros si no hubiera sido por ella no llegábamos está bien sí ella no tenía miedo a nada nosotros dos sí como que estábamos muy intimidados porque era muy profunda esa cueva oye es una cueva ni siquiera son grietas sí y cuenta las leyendas que esa cueva te lleva a Cusco algo así te lleva y nada una pregunta le quiero hacer al chico ni una pregunta que me ha estado intrigando y quiero que me respondan yo sé que mira en el mundo de YouTube tienes un montón de videos claro tienes algún video que te da un poco así de vergüenza ajena pero no lo borras porque tienes una buena anécdota o te gusta o algo así o es un video que no sé que te da cositas pero igual lo mantienes ahí porque le tienes cariño ¿cuál sería ese video? a ver a un video video mira que la verdad no tengo una en específica mira tengo no sé creo que ya voy 80 videos pero de los cuales sí había uno que otro pero lo llegué a eliminar sí lo eliminé pero lo eliminé hace tiempo porque era un video de si mal no me acuerdo eran de gustos musicales así se llamaba ¿es un vlog o...? es tipo un vlog lo llevaste a un vlog lo llevaste a un vlog sí la verdad no te gustó no era yo no era yo no me gustó lo veré ah ya ya me hiciste acordar sí hay una parte donde hice de como cosas de cosas de ratas creo algo así es un video antiguo ya donde una parte del video sale mi medio es como ¿con hueco? con hueco con una mancha no sé qué cosa y ahí como que medio paltita ahí ponle el vlog eso es una masería porque otros videos así no no me acuerdo no tengo no hay otro video que así bájame momento pensativo a ver déjame ver cuando hago las entrevistas a veces en la calle uy las entrevistas es muy complicado hacer entrevistas sí eso sí a veces las personas a veces la gente no colabora sí se cierran ah sí eso es verdad porque no sé por qué pero no es por hablar mal pero en ayacucho como que la mayoría es chuncho o sea de verdad lo digo lo digo no es por ofender pero no lo digo con experiencia porque yo un tiempo grabé así en la calle y cuando ya te ven con la cámara y que les vas a hacer una pregunta como que ya se escapan sí escapan o te dicen no no me grabes o no no de cada diez dos responden sí no sé si te ha pasado eso a ti sí sí me ha pasado de hecho hasta hasta te preguntan para qué es dónde es te preguntan dónde lo vas a subir bueno sí casi la mayoría pero otros sí son todo lo contrario o sea son más abiertos hacen su hasta envían su salud a todo sí eso sí o se autoinvitan como Johnny claro otros son como como acá como el team que está ahí y cuéntame chico lo que yo quería saber era este tú patrocinas tus propios videos o es o es que alguien te apoya en ese aspecto para que tú puedas viajar en cuanto a los viajes como ya te había mencionado tengo un amigo que está trabajando en una empresa de turismo que es Esmeralda Tours y bueno este bueno es una empresa muy bonita con un equipo excelente que me ha tratado también bien he hecho muy buenos amigos hice muy buenos amigos en todo ese grupo gracias a mi amigo Oliver porque él empezó trabajando ahí entonces ahí fue en donde me invitaron ¿no? oye tú ¿qué estás haciendo de estos videos? a ver vamos a tal lugar y a ver qué sale ¿no? ya pues entonces y ya pues empecé a salir de ahí poco a poco a tal lugar así y siempre a veces en uno que otro video si me invitaban este me decían algunos amigos este de mi por ejemplo de la pizzería de algunas de del panetón entonces ya son videos que me solicitan y ya es previa coordinación también y eso también si es que sale no puede ser así cualquier marca así porque no quiero convertirlo en el canal en algo así tan comercial ¿no? se convierte en canal 4 que se desenfoque y nada este otra pregunta más no sé si la tienen pero ¿cuál es el video que más te gusta en tu canal? el que lo miras y dices qué video hace este video representa a mi canal ¿cuál es ese video que te llena de orgullo? que te llena bueno en sí hay varios me gustó más el de el de Wanta en las agostroquesas de Wanta que tiene unas vistas también me gustó el de Pachapupum el de Pachapupum eso es por ¿cómo se llama esto? Huancasancos queda ya de Huancasancos a unas dos horas todavía creo claro pero no se llama Wancasancos ajá es como lo que es el público y acá tienes una competencia porque mi amigo ha viajado en casi a todo Ayacucho ha viajado pero no sabemos ¿para qué? ¿por qué viajaste? quiero comércate ¡no! cancelado son momentos que se lo guarda que los vive el mismo y o sea dices que has corrido muchos riesgos en tus aventuras en algunas de ellas sí ¿en algún momento te has accidentado? o sea ¿te has caído alguna fractura? o siempre gracias a Dios que no te ha pasado nada sí solamente un resbalón así todo mi pie lleno de lodo se puso cuando me resbalé estaba yendo una cascada estaba cruzando un riachuelo y me resbalé no es mal con la cámara arriba me resbalé así felizmente no pasó mayor si no me equivoco y se te rompió la sandalia ah sí había subido al pachapupum al pezón así como lo dicen y estaba bajando entonces ya era casi el último peldaño ya para ir a comer entonces ahí mi sandalia como era resbaloso y estaba lloviendo se jaló y se abrió mi sandalia entonces la distancia de ese lugar hasta el restaurante era pues puchas que unos cincuenta metros más wow y tenía que caminar así a la idolía ¿cómo decías? ¿cómo decías? yo recuerdo agua abajo ay que rico agua abajo me dio risa sí sí quería su frase quería su frase no es que no sí o sea estaba así caminando ricas o sea como una sandalia o sea pisaba obvio ¿no? estaba como pisaba de nuevo oh y era así puntiagudo y resbaloso y mi pie también los dedos de mi pie estaban medio medio torcidos así del frío y nada sí ese día sí fue el único percance que hubo hay una otra experiencia graciosa que hayas tenido ajá que no hayas que te recuerde y te caes de risa bueno a ver otra experiencia hay un video en el que tú encuentras una culebra creo una culebra pero ya estaba muerta ah sí encontré una culebra que estaba entre los matorrales pero esas plantas habían tipo espinitas yo sumo que se punzó y se lastimó así sola ¿no? ¿pero creíste que estaba muerta? porque en un momento como que te estaba intimidando creo no sí había lo había visto bien de reojo y no se movía agarré un palito y vi a ver si se mueve o algo y nada era una bebé era más o menos así nada más esa imagen la van a sacar de contexto para los memes el editor por favor eso me trajo recuerdo viendo todos esos eventos ¿tú crees en la suerte o en el destino? ¿o piensas que tú puedes tomar tus propias decisiones? sí bueno de cierta manera sí si es que veo que puede salir así algún video y veo que puedo hacerlo lo hago trato de hacerlo lo más pronto posible ¿no? en cuanto a los riesgos que implica sí siempre trato de considerarlos porque no solo es hacer videos también ¿no? no solo es porque sería algo muy tonto ir y grabar y peor lastimarte y todo eso entonces de esa parte sí tengo mucho mucho cuidado por ejemplo yo me acuerdo de algo muy responsable que hicimos ya hace tiempo subí que fuimos a esa casa abandonada que está en la repartición de vía evitamiento del zoológico más abajo esa casa muy mal esa casa sí bueno ingresé con un grupo de amigos igual a grabar ahí porque siempre me llama la atención yo pasaba ahí con taxi yo nunca entré pero me dijeron que pasan cosas feas no sé a mí sí me llamaba la atención pero el saber cómo era esa casona en su época de Apogero quienes vivían ahí me pasaron dos cosas muy extrañas una la primera es que cuando estábamos ingresando nos recibió un perro pero un perro así así habrá sido pero era todo de color negro y solo nos miraba y cuando le apuntábamos en la cámara se miraban sus dos ojos ya es la oscuridad decíamos continuamos y veíamos cocinas a base de piedra que estaba hecha y como le dicen tulpa en quechua y había muchas cosas ya había muchas cosas ahí o sea cosas antiguas dejadas y eso eso nos llamaba la atención o sea pensábamos y había un colchón viejo así como si algún borrachito viviera por ahí entonces cuando ya subimos al segundo nivel de la casa porque todo estaba destruido igual podías subir al segundo nivel por el costado así cruzando para que no te caigas entonces cuando subimos yo les digo a los chicos así decimos y empieza a sonar tipo un columpio ay no ay no mi miedo luego digo donde diablos perdón donde donde está ese columpio o sea arriba o abajo no hay nada pues esa parte no hay ningún parque ¿fuiste de noche o de día? fuimos de noche ah de noche salimos no digas ay que miedo que vivimos con Anthony una vez yo recuerdo creo a grabar un videoclip creo que era de Marci ajá y nos recibió un perro negro yo vi al perro negro pero tenía bebés sí creo había un perro negro pero había bebés en ese lugar ¿y qué era el columpio? ah ya justamente eso estábamos o sea llegamos a esa parte escuchamos el columpio nos mirábamos así así estábamos cae se cae seguíamos caminando así y ahí entonces el ruido se disipó o sea de la nada así se pasó y luego o sea se escuchaban muchas cosas como si pasaban no sé de ranas o algún otro animalito así que hace bulla ratones tal vez serían pero sí se escuchaban ruiditos ¿no? llegó un punto donde entramos a la sala grande y decíamos allá notaban pero de los cauchas sus lobos y la este de todo ¿no? Kimberly y la los Tuxi los malditos de Nase entonces ahí antes de continuar con el podcast queremos agradecer a nuestro mecenas Eidifel quien apoyó este episodio del podcast y te invitamos a seguir su canal de YouTube y escuchar su último tema titulado Lluvia de amor junto a Linda Rose en la descripción y en el comentario fijado les dejaremos el link para que vayan a escucharlo muchos éxitos amigo Eidifel y mil gracias por el apoyo veían varias pintas entonces ya muchachos ya creo que más vámonos ya decíamos entonces ahí escuchamos que venía alguien se estaba acercando alguien y ya pues poco a poco y oye cállese que escuché escuchaba sus pasos entonces cuando ya estábamos a punto de salir de esa enorme sala el joven aparece ahí pero da la vuelta y nos va ahí nos ve ahí buenas noches ¿era el dueño? ¿quién era? en ese ratito pensábamos que era un choro así armado ya valió la cámara todo la GoPro saca el chip saca el chip y pucha madre ese rato nos asustamos brutal o sea o sea pensábamos que era o sea ya fue será el fin del hombre araño y entonces ya pues o sea era un joven que era dueño también de ahí pues nos habló feaso como si tu papá te resondrara ¿qué diabos estás haciendo acá? ustedes pueden morir nos dicen la madera les va a aplastar esta madera está delicada no pueden pisar acá y el señor estaba con un arma el señor resulta ¿saben qué? el señor resulta ser el hermano de la amiga de mi esposa Ayacucho es muy pequeño sí Ayacucho es muy pequeño sí es muy pequeño Leo lo vi al pata ya en un compromiso lo vi en un cumpleaños lo vi nos miramos tú eres el que nos ha votado sí entonces aparte de lo que nos hablabas y el pata está en el video pero en cierto punto dices que esa casa tiene dueño y lo está cuidando sí de hecho los dueños son ese joven son sus padres sí porque una vez justo acá Walter estaba comentando una vez nos fuimos a grabar un video y nos hablaban mal de esa casa porque dice que ahí dentro vivía gente de mal vivir que robaba a la gente que pasaba por ese lado y nosotros quisimos ver ¿no? qué había dentro pero solamente entramos hasta cierto punto o sea solo la entrada y entramos y vimos ahí que de verdad había un colchón y había una tipo una tuipa como tú dices y parece que hay cantidad de cigarros sí de todo y ya pues nosotros nos fuimos porque dijimos ahorita van a volver los los que los que se han lanzado eso y nos van a igual que tú nos van a robar la cámara mejor vámonos los dialan sí porque no creía que tenía dueño esa casa o que su dueño esté ahí pendiente de quién entra o sí según la municipalidad es un patrimonio cultural que no lo pueden ni tocar pero me comentaron el dueño vive solamente pero había que ni pare ya se ha ido a vivir por acá y la pregunta es ¿por qué no viven ahí? ¿qué cosas no pasarán? oye si en esa casa penará por ejemplo ahorita el columpio que acabas de mencionar claro por algo no viven ahí yo escuché clarito el columpio clarito lo escuché un reto un reto para no sé me estaba dando la batiseñada la batiseñada me está moviendo hace mucho ¿ahí a mío? no ah no de Johnny ah perdón perdón no te exites yo tengo una pregunta ¿por qué te gusta llamar a tus seguidores Cuy? esa pregunta es la que todos los queremos saber ¿por qué ¿por qué? ¿por qué nos dices Cuy? ¿por qué nos dices Cuy? ¿por qué nos dices Cuy? somos cinco acá ya a ver es que un inicio cuando yo en esos años cuando yo recién iba a crear mi canal en ese lapso de tiempo mi hermano André que en ese entonces estaba chivolo yo le decía así por joda Cuy rata de todo le decía entre Cuy y rata le decía era un chivolo un pinche entonces este ya de ahí le empecé a decir Cuy Cuy porque como que me odian tonta y así como yo entonces ya pues mi tío incluso todos le decían Cuy en mis primeros videos a veces mi hermano me iba a grabar incluso en mi primer video él está ahí y ahí no sé así como mi hermano era un chivolo tenía también mi primo así ratas que juegan no sé su dota todo eso y los llamaba así pues Cuy entonces este y muy aparte de ello como los Cuy siempre andan en mancha son abundantes se multiplican rápido o sea asumes que tus seguidores tienen una vida activa claro también comen sano entonces fue por ese motivo más que nada que les empecé a llamar Cuy porque veía también en mi en el YouTube estudio que a veces tú puedes ver qué edad miran tus videos y ya pues y más que nada por eso también y se quedó y ahí te adaptaste como de cariño para tus para tus seguidores ajá pero es único es único sí incluso varios me han dicho cambia el nombre de tu canal al Cuy y todo algo así mis compañeros mis compañeros mis ex compañeros de trabajo también ven mis videos de cierta manera porque con algunos de ellos a veces yo me llevo bien y ya pues digo no hago videos también y a veces miran y se pasan la voz porque les comenté bueno yo también trabajaba en este bueno muy aparte de hacer videos también trabajo en otra claro pues esa es una de las preguntas aprovechando aparte de hacer videos a qué te dedicas bueno yo trabajaba en bueno trabajaba en entidades financieras he empezado desde muy chivolo porque mi tío me jaló también una cooperativa a la vara no quiero decir el nombre pero sí he estado en distintas entidades financieras tanto como cooperativas cajas y nada o sea es un trabajo que es a presión a horario y a veces uno que le gusta hacer videos a veces le limita ¿no? claro y de cierta manera a veces me la he pasado trabajando también y a veces como que a veces descuidas un poco el canal pero quieres seguir subiendo entonces a veces me pasaba eso a mí estaba tanto ahí ocupaba un trabajo que a veces un mes así hasta dos meses no subía videos entonces yo me sentía mal conmigo mismo y no sé a veces hasta acá nomás decía ya chicos mi carter renuncia y me iba a hacer mis videos y así he hecho en varios trabajos eso nos hace notar que el chico conmigo hace los videos porque le gusta le apasiona y sobre todo por el corazón porque vemos a otras personas que hacen los videos solamente con intención de hacerse populares o ganar dinero pero acá vemos un claro ejemplo de que él lo hace porque le gusta y le apasiona claro un aplauso gracias sí porque acerca de ello también hay muchos nuevos youtubers que quieren empezar están ahí tratando este pero dicen no yo quiero ser un youtuber grande y por eso ya voy a dejar mis estudios voy a dejar de este o sea tú que recomendarías a esos tipos de personas digamos que quieren dejar todo y dedicarse netamente a youtube o a alguna red social mira bueno yo les recomendaría que que lo analicen bien porque este es un de cierta manera si a ti te gusta tienes que ponerle constancia dedicación no solo también es este subir videos y subir cualquier cosa ¿no? este tienes que fijarte una meta y ya de acuerdo y en base a ello tú tienes que programarte y tratar de ser lo más constante posible porque este es así como es un camino muy bonito sí pero es es muy largo es muy largo pero si tú la sigues la continúas es satisfactorio y a la larga tú te das cuenta desde dónde has empezado y ahora en dónde te encuentras y a dónde quieres seguir llegando entonces hay que hay que hay que tomarlo muy en cuenta esa parte para los a veces los jóvenes e incluso más chibolos ahora y hoy en día ya quieren streamear hacer de todo pero a veces digamos lo hacen un día y otro día ya no quieren o se ponen excusas entonces tiene que ser un compromiso más que nada tuyo si tú sientes que quieres hacerlo te nace dale con todo sí porque yo un tiempo mi canal principal que es de Anthony J. Cerna yo lo abandoné casi por tres años y justo era por trabajos porque más me dediqué a hacer este a grabar así videoclips eventos y todo y hubo un punto en el que en el que tú quieres volver porque tú como que ves todos tus videos y dices hoy todo eso yo hacía y desde ahí hasta ahora pues como tú dices ya le entré así de relleno o sea ya como que ya le metí ahí las ganas y todo y de 300 suscriptores que hasta ese entonces estaba ahora mi canal ya superó los mil suscriptores y cuando tú llegas sé que para muchos esto es poco pero cuando tú llegas de 300 llegas a superar los mil como que es una meta que tú dices lo logré pero falta todavía un camino más largo todavía claro esa emoción esa emoción de por ejemplo ahorita yo tengo ya 230 suscriptores y al día siguiente entro a mi canal tengo 231 estoy como que wow es una bonita sensación uno por uno y llegar a una cifra como es mil que es el objetivo creo que de la mayoría claro y lo peor es que es tu esfuerzo o sea tú no tratas de colgarte de nadie ni nada es tu esfuerzo y tú dices pues lo he logrado en tu caso también creo que yo hice hace un tiempo un ranking en Irvinea y creo que tú comentaste creo que no sé habías comentado espero algún día estar entre los 50 creo y revisamos tu canal creo que tenía solo 400 o 300 sí estaba bordeando los 500 como que ya estás ya en 600 631 ajá está creciendo y estás creciendo por tu trabajo constante y por los porque tus videos son muy interesantes son lugares como te digo creo que ya te estás conociendo todo Ayacucho ah mira sí me parece bonita tu opinión de verdad y nada yo sí lo que más trato es de seguir tratando de subir videos lo más pronto posible porque abandonar mucho a una audiencia no es muy factible porque todo el trabajo que tú realizas y hay poca gente que tal vez no le da tanta relevancia a veces no no es bueno también por eso como decía ser constante es lo principal aquí es lo vital para que tú puedas seguir en esta plataforma y la verdad es muy bonita es muy bonita así como él lo dijo o sea ver un suscriptor más así que suba diario o dos eso de verdad alegra mucho sí alegra claro a mí me pasó que pucha este cuando era constante o sea mi constancia era un video por semana y mi media era de 100 a 120 vistas mi media de un día y dejé de subir videos por creo cuatro meses y mi media ahora es de 50 vistas y a esta pregunta va a ti este ¿cuáles fueron los principales obstáculos en ese tema de las vistas que te ha llegado a decir pucha mejor lo dejo o cuáles fueron tus peores pensamientos en este camino de youtube lo peor era cuando yo editaba un video con todas las ganas del mundo y le ponía todo el esfuerzo pero a veces no llegaba ni a las 60 vistas eso entonces a veces creo que a todos nos ha pasado eso si a veces como que hay videos que pega hay otros videos que no llaman la atención tiene también mucho que ver lo que es la carátula del video la plantilla entonces todo eso implica por ejemplo yo hace tiempo hice un video y solamente lo dejé con 500 vistas y yo dije bueno a la gente no le gustará y creo que cuando yo seguía subiendo más videos y hubo un punto en el que cuando yo veo youtube te deja ver qué video lo están viendo más y todo y hubo un punto en el que ese video que lo había dejado en 500 ya estaba bordeando los 10 mil y yo ni cuenta me había dado en qué momento ha pasado todo eso y ya pues y en eso yo sigo un youtuber que él menciona que dice que tú siempre o sea tienes que ser constante con tus videos y en algún punto va a haber uno de tus videos que va a atrapar a la gente y que por ese video van a ver tus demás contenidos y como que eso es cierto ajá es un enganche porque después de ese que hice ese video como que mi canal se mantuvo ahí y todo lo que iba sacando como que ya está ahí o sea como que ya hay audiencia ya no es poco como cuando yo subía claro tienes ya mayor recepción pues de personas que se enganchan con ese video y quieren ver tus demás otros videos quieren ver tus demás trabajos sí pero a veces sabes si es que para todos los chicos que hacen videos a veces no es tan factible también hacer digamos en este caso lo mío es de viajes pero si digamos hago de cocina a una receta ya el algoritmo de youtube se complica o sea porque no sabe a cómo porque en un inicio tal vez te buscaba más audiencia de viajes lugares pero ahora lo has puesto digamos con el hashtag de cocina algo así entonces eso bueno de cierta manera yo hice unos cuantos videos así de cocina que alguna que otra peor por el nombre y el nombre del platillo pero eso también como que desliga así a la búsqueda de tus de las personas que te buscan no saben cuando buscan el celular no te aparece hacer otro tipo de contenido hay que más que nada enfocarse o algo de la mano que vaya relacionado claro justo eso hablábamos ahí con mi amigo walter que pero en cierto punto ayuda o sea tú puedes hacer digamos ahorita que recién estamos comenzando todos que todos estamos comenzando tú puedes hacer cualquier video y en un punto ya tú te puedes dar cuenta o cuando ya estés monetizando ves ahí qué videos es los que te ha te ha jalado más público y este hacer que dedicarte a esos videos ¿no? o sea digamos si te ha llamado quizás has tenido mucho público haciendo cocina y a hacer puro de eso quizás tienes más vistas en tus viajes más extremos y ya pues dedicarte a eso ¿no? sí incluso este de cierta manera mi canal no sé si me viste es un poco variado incluso sí tuvo buena buena recepción cuando subió el video de rapeando en el parque y ahí los chicos de verdad les gustó justo yo soy integrante de ellos y yo me acuerdo que en ese tiempo que tú fuiste yo todavía no bajaba porque era un colectivo aparte ¿ah sí? era Raf Wari creo ¿no? donde tú fuiste yo no bajaba ese colectivo en especial pero estaba navegando por YouTube viendo las batallas y dije ¿qué? un YouTuber ha ido allá ¿no? y ahí estaba de verdad muy divertido también y eso también como que de cierta forma dije ¿por qué no vuelvo a batallar? o sea tu video más o menos como que me motivó a volver a rapear ¿no? porque yo pucha yo estaba a un costado y nada y pucha por eso fue también que más o menos te conocí yo te conocí por ese video en especial de rapear ah sí mira qué bonito yo chico quiero quiero saber a qué personaje a qué YouTuber es quien admiras quién es el que te dijo ah yo quiero hacer lo mismo que él hace o mejor bueno este para la gente o las personas así como nosotros que les gusta consumir YouTube de cierta manera también conoces bueno ¿no? canales de YouTubers que tal vez que sí van con tus gustos entonces yo siempre los canales que más me han gustado los que tal vez de cierta manera influyen en mi tipo de contenido este uno de ellos ya saben ya saben de Luisito Comunica también el Rincón de Giorgio ah Rincón de Giorgio es un Leo que más este eran más que en esos tiempos se veía más que nada a ellos dos tengo tengo otros varios pero no no están seguidos pero esos esos dos YouTubers son los que más como que más me han marcado igual nosotros admiramos me gustaban sus Gereas incluso de Rincón de Giorgio más o menos para entrar en polémica ya porque estamos hablando de todo bonito bonito ahora viene la polémica en lo que están alguna vez has tenido algún problema con otro YouTuber o creador de contenido o algún hater que te haya desanimado a subir cosas claro los haters bueno en cuanto a con YouTubers la verdad no he tenido mucho contacto pero si una que otra hemos hablado por Instagram pero bacana si a veces si hemos quedado en acordar y hacer una colaboración pero no se llegó a dar porque el otro estaba de viaje o tenía que trabajar y a veces pasaba así pero nada me llevo muy bien incluso un pequeño YouTuber me escribió para hacer una colaboración no se llegó a dar también porque a veces también uno está grabando editando entonces pasa el tiempo a veces no es que uno quiera pero sí sí me llevo me llevo muy bien y algún YouTuber local que admires de acá de Acucho de acá de Acucho o alguien que consideres tu competencia no sé tengo un amigo y un primo pero a ver mi amigo él es un tema más que nada de lo que es el marketing marketing digital todo eso planificación de ¿cómo se llama esto? armado de páginas web y todo eso él hace tutoriales de eso y se ha disparado él prácticamente vive en su búnker y hace sus videos bota videos así y se está levantando se llama Jorge Contreras un saludo a mi amigo un saludo a Jorge Contreras y también bueno a mi primo Naum se llama Naum pero su canal se llama Tecnómada saludos para Tecnómada saludos también para mi primo Naum saludos para el primo de Chicoñico que no sabes que no va a salir cortas los saludos que no sabes que no va a salir ya pero bueno o sea él también empezó a hacer videos porque miraba así mis videos le gustó y más o menos también él se está abocando a esta temática de grabar videos así en lugares viajar y la verdad yo también le deseo muchos éxitos que siga que siga subiendo y me parece bien incluso veo dentro de muy poco en en hacer una colaboración con él porque ya lo había hablado ya sí porque él para de viaje también para de aquí en la selva él más que nada para en la selva y graba así ¿no? y le he dicho ya cuando estamos comiendo suris le he dicho bueno ya que estamos hablando de familia había una pregunta que yo decía si le hago no la hago si le hago no la hago pero bueno quiero hacerla porque desde que llegaste me llamó la atención te lo digo así mira eres 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 casado chico la pregunta del millón ¿por qué? ¿por qué? bueno a ver les cuento no sé tal vez parezca ridículo pero sí me casé a una edad no tan una edad tan temprana pero o sea bacán porque con mi esposa ya vamos de enamorados vamos como cuatro a cinco años y de casados vamos ya por el cuarto y el detalle es que tuve una bonita historia con ella porque la conocí en mi primer trabajo y ya pues ella entra a hacer sus prácticas y todo eso y nada o sea la conocí nos gustamos la invité a salir y lo más impresionante aquí es que una vez cuando estábamos en mi casa estábamos así un domingo preparando algo así para el almuerzo ¿no? algo chilling entonces ella empieza a ver los recuadros que hay en la sala los cuadros ¿no? entonces ella ve ah mira estás acá todos fotitos estaba viendo ah mira esto tal tal entonces llega a la parte donde está el diploma de mi jardín y entonces este y ve el cuadro ¿no? y ella dice ¿qué? dice yo también tengo un igual dice ¿qué? ¿cómo? estaba así ¿qué? a ver busca su nombre y ahí estaba su nombre ¡qué hermoso! es la mejor historia que he escuchado ¡qué hermoso! esto solo lo había visto yo en película ¡qué hermoso! y les juro o sea yo estaba yo estaba friquizazo o sea qué diablo o sea ahí estaba su nombre y nos vemos en la foto pues ¿no? yo tengo un ratazo a un chivolo que no me prestaba los plumones en el jardín pues ¿no? chivo de cuatro años cinco años entonces yo estaba parado ahí todo serioso así estaba y estaba del lado de las chicas también sentadita así pues así yo dije qué impresionante o sea qué increíble de verdad qué increíble muy buena anécdota yo tuve a mi esposo todo el tiempo ahí en mi jardín a mi costado con ese destino y nada y eso creo que no sé me motivó más pues dijo yo me caso esta es dice esta es ay qué lindo algo curioso de cómo digamos es tu ideal en el mundo de YouTube ¿no? ¿qué es lo que quieres lograr? ¿qué es lo que quiero lograr? bueno primero llegar a los mil subs y bueno de ahí en adelante quiero más que nada como les había comentado cada idea que se me viene a la cabeza o o lo que yo quiero hacer para mi canal este si es que yo lo veo que lo puedo hacer lo voy a hacer y eso es lo que a mí más me llena o sea tal vez las vistas no sé vienen de a poco o sea a poco pero pero si es que yo veo que puedo seguir dando y seguir subiendo videos videos este nada eso es bueno para mí porque me impulsa más y me motiva oh qué hermoso qué hermoso de verdad me encantó tenerte aquí en mi set espero que no solo a mí gracias por aceptar nuestra invitación chicos eso habla mucho de ti de tu esposa porque hay muchos youtubers que no realmente no prefieren tener a un lado no es que le han dado y es hermoso que tú lo digas muchas gracias por aceptar nuestra invitación yo tengo un presente ¿quién quiere darlos? ¿yo? ¿o yo otra vez? que nos alcance a ver Nate por favor el asistonto no perdón es que la confusión un aplauso gracias chicos un gustazo conocerte tenemos un obsequio gracias espero lo cuides y te encante bravo bravo muchas gracias por venir estamos muy agradecidos sí muchas gracias que Lorea que Lorea desde aquí a ver gracias por aceptar nuestra invitación a Ilumina Podcast te deseamos muchos éxitos gracias chicos de verdad voy a poner el postadito de mi ventanita para que pueda florecer está muy bonito gracias chicos qué lindo detalle gracias 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 a ti a soportar todas las preguntas que te gustan no nada de verdad me divertí bastante la pasé muy bien aquí con Ilumina Films con todos los chicos de verdad muchas gracias por la invitación y por favor suscríbanse al canal de Ilumina Films dejen un bonito comentario amigos míos y también al canal de Ilumina Films que también va a estar en la descripción y todo dénse un saltito y bueno pues que Johnny nos despedimos y nada gente espero que les haya gustado este podcast la verdad a mí me encantó estuvo muy divertido a ti Ney te gustó o te gustó te gustó o no te gustó no digo el podcast el podcast y nada gente espero que les haya gustado espero que les regalen un like así con you vayan a su canal se suscriban comenten yo te vi en Ilumina y todo eso y nada nosotros también espero que les haya gustado dale like suscríbete y con nosotros será hasta el próximo capítulo a ver despídense todos chao corte 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 que lindo de verdad gracias me encanta el panillo yo en cuanto te interrumpo te cae corte 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 Iluminada Podcast llegó gracias a nuestro mecenas Eidifel a quien queremos agradecer por este apoyo incondicional y te invitamos a seguir su canal de youtube y escuchar su último tema titulado lluvia de amor junto a Linda Rose muchos éxitos amigo Eidifel y en el comentario fijado les dejaremos el link para que vayan a escuchar